Como tantos hinchas de River y Boca alrededor del mundo, los famosos argentinos siguieron la final de la Copa Libertadores con ansiedad y fueron expresando sus emociones a través de las redes sociales. Ni bien terminó el alargue con el contundente 3-1 con el que los millonarios derrotaron a los eneises y se convirtieron en campeones, muchos de ellos expresaron sus emociones a través de las redes sociales. Contra todos, la puta madre, pollo pollo pollo, Jorge Real, arroba Real Jorge, December 9, 2018 Felicidades River. Che hay que ser buen perdedor y desearle lo mejor al contrincante siempre, como el bailando, que si yo no llegara a ganar estaría feliz x el OTRN y en pedo botena. Mis compañeros malditos bastardos se pudre todo Marcelo con vos TMB y el oso Arturo y Guillermina, Jimena Baron, arroba Baron Jimena. December 9, 2018 Esto es una locura. En casa todos lloran. Vamos River carajo pollo, paula, arroba paulita chaves, December 9, 2018 Felicitaciones a nuestros eternos rivales. Saludos a los amigos de River. Bien boca poniendo todo. No se pudo. Andres Ciro Martínez, arroba Ciro Los Persas, December 9, 2018. Vení a pedir los puntos boca. Es un sentimiento. No puedo parar. Ole, 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 ole. Cada día te quiero más. Hoy soy de River. Es un sentimiento. No puedo parar. Luciana Salazar, arroba Lulipop07, December 9, 2018. River campeón. Gracias a mis primos por haberme hecho hincha de River. Felicitaciones a los jugadores de ambos equipos por la entrega enorme. Hoy a la que en el futuro podamos jugar finales tan importantes en Buenos Aires. Nito Artaza, at night, Ortaza, December 9, 2018. K Grande SOS River Plate, María Sol Pérez.